qué tal compañeros pues aquí quieren hacer otro vídeo bien básico bien sencillo pues bien rápido quiero platicar empezarles a platicar de la experiencia que yo tuve al ordenar un guitarrón este lo ordené como en mediados de no sé como en junio me llegó como en septiembre y ya tengo desde como de noviembre perdón ya me llegó como en noviembre eso desde noviembre hasta el día de hoy que es estamos creo que en abril si no me equivoco este desde ese tiempo lo tengo y no he trabajado mucho con él y en realidad este como te digo este vídeo es nada más bien rápido bien sencillo para para dejarte consejos pequeños consejos que tú puedes que puedes tener en cuenta si el día de mañana mandas a pedir o mandas a hacer un guitarrón con equis laudero y te voy a platicar de este guitarrón de este guitarrón este guitarrón que yo mandé hacer lo mandé hacer del número 2 lo mandé a pedir de clavijas no lo quería de maquinaria y lo mandé a pedir sencillo sin decoración en el filo nada más este decoración la escogí porque el señor tenía en su en su página tenía esa decoración inclusive tenía este diseño de guitarrón y a mí me gustó mucho entonces pues cuando yo lo mandé pedir pues tú sabes no le hablas a la persona te contactas con él y te piden un depósito ya de ahí pues empiezan detalles a preguntarte dirección este a cuánto cuesta qué color lo quieres etcétera etcétera entonces cuando yo hablé con el señor me dije le comenté le digo oiga quiero un guitarrón el número 2 el número 2 que esté liviano en lo personal que esté blandito pues que no esté muy alto para trabajarlo este de clavijas y pues de color de miel entonces el señor me dijo está está perfecto da este el señor este toca toca guitarrón también y pues se dedica a vender instrumentos ya cuando yo hablé con él pues me dijo sí te entiendo y pues creo que yo me confié en eso cuando él me dijo pues te entiendo qué es lo que quieres y qué es lo que buscas porque como músico y en el guitarrón pues buscas algo que sea liviano en mi persona o algo liviano que tenga amplio sonido porque tengo un guitarrón que está liviano y tiene un muy buen sonido entonces de que hay guitarrones así si los hay cuando yo mandé pedir este pues cuando me llegó te voy a platicar estos detalles como te digo es con la idea este vídeo es con la idea de que si el día de mañana mandas a hacer un guitarrón pues tomas en cuenta detalles que a lo mejor te puedan ayudar a tomar a ponerte de acuerdo con el laudero y de que le sea que es un buen beneficio a tu dinero porque está saliendo dinero de tu bolsa y este y pues vale la pena pues que que recibas un buen un buen instrumento así que pues mira vamos a empezar el primer detalle es este es un detalle que yo mire desde que me llegó es nada más un consejo si tú quisieras el diapasón de madera o si te gusta el diapasón de madera este pues mando al hacer de madera yo te sugeriría que lo mandes pedir de ébano muchos lauderos te pueden decir o muchos pueden decir es muy difícil de encontrar el el ébano pero si lo hay o hay inclusive ébano que es un poquito más económico creo porque creo que se ha ido pues extinguiendo algo así pongamos esa palabra el ébano entonces es más complicado conseguirlo pero hay materiales más mejores que que este que la madera y pues a mí me lo mandó de madera si miras aquí está este detalle de aquí se va desgastando la madera conforme lo estás usando este guitarro no luce mucho si miras aquí y obviamente pues hay maneras de cómo cubrirlo protegerlo pues pero pues si tienes la opción y si vas a mandarlo hacer pues te recomendaría que lo mandarás pedir de ébano el de apasón inclusive esta cejilla que tiene aquí este puentecito este me lo mandaron de madera y este pues sería buena opción que lo que si te interesa puedes mandarlo hacer por mandarlo hacer de ébano otra cosa cuando 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 me llegó este guitarrón no sé si se alcanza a mirar pero mira aquí aquí así corre una vena de 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 grequeada y la otra corre aquí aquí de puro filo y corre por abajo son tres clavijas las que yo tengo dañadas así me llegó el guitarrón cuando me llegó a mí entonces yo hablé con el con el señor y le dije oiga este tengo este detalle con tengo tengo este problema con el guitarrón y dice le dije cree que me pueda mandar otro set me dijo si te lo mando pero pues tienes que tienes que pagar el envío y tienes que pagar lo que cuestan las clavijas entonces dije nada pues mejor hay que dejarlo así porque sabes que a veces y vas a lo mejor vas a estar de acuerdo conmigo a veces cuando ya tienes el guitarrón aquí pues es más complicado ponerte entre entre comillas al tú por tú con el laudero porque para ellos pues te lo mandaron bien o equis cosa no y ya como haya llegado pues ya lo mejor en el camino te lo pueden decir ellos se maltrató o equis cosa entonces pierdes tiempo y hasta puedes perder más dinero el mandarlo para atrás por para que lo rectifiquen o para que te lo cambien o cosas así este es el primer detalle que no me gustó este es el segundo detalle en el cual pues no estuve no estuve de acuerdo con el señor en mandarle pues dinero para que me mandara otro juego que quizás a él no le cuesta mucho pero pues bueno para que yo le mande hacer otro guitarrón ahí con ellos pues va a estar en chino otra cosa es esta mira si miras este detalle aquí es este y pues le da la vuelta ahí está y si lo miras aquí en vivo como yo lo estoy mirando se mira un detalle muy personal muy feo porque el con el guitarrón es color miel es color miel y este detalle le resalta mucho es un es si lo miras es como si estuviera la madera húmeda y como si se estuviera si estuviera como si fuera una madera podrida o si estuviera pudriendo este este detalle fue el que no me gustó también y otro detalle no sé si alcanzan a mirar se lo voy a poner aquí déjame mover esto es este mira ahorita se los voy a dejar se los voy a enseñar perdón si miras esta decoración de aquí así 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 es un triángulo cuando yo más de pedir este guitarrón yo les dije que no quería decoración este lo quería sencillo y entre decisiones de si y no pues le dije póngame nada más la línea pero creo que el señor ya le había puesto esta decoración así de este este triángulo este diamante que tiene aquí y pues dije entre mí cuando me llegó pues dije cómo 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 es posible que hagan dejado pues un guitarrón con ese detalle con el tiempo pues fui mirando detalles y pues son detallitos que pues que le hubiera costado pues mandarlo lijar y dejarlo bien barnizado y todo este para que quedara bien no para que se mirara tan siquiera un buen trabajo y ese fue otro detalle pues que no me gustó otro detalle también esta decoración de aquí esta decoración de aquí no está bien incrustada no está bien terminada este guitarrón en particular lo que tiene es que no está bien terminado no está bien detallado y como te digo pues es una risa y cuando mandas ordenar un guitarrón porque no sabes qué es lo que te va a llegar y te digo si por ejemplo si yo lo quisiera mandar arreglar mira por ejemplo si mandar arreglar este diapasón es dinero que va a salir de mi bolsa si mando reemplazar las clavijas o unas clavijas que sean de maquinaria o etc va a salir dinero de mi bolsa si mando arreglar este detalle va a salir dinero de mi bolsa si mando cambiarle aquí este pequeño detalle rectificárselo va a salir dinero de mi bolsa entonces como te digo son cosas que a lo mejor te pueden ayudar a ti el día de mañana por si mandas a ordenar un guitarrón con cualquier laudero creo que a lo mejor muchos han tenido buenas o malas experiencias con lauderos esta es mi experiencia como te digo ya lo mejor pues voy a dejar aquí este vídeo por si te interesaría el día de mañana mandar a ordenar un guitarrón y si estás en california o vives en estados unidos pues este a lo mejor te ayuda a tomar una buena decisión este señor suele ponerle su logo aquí de este lado y yo le dije que no que no lo quería con el logo con su firma con su logo de él le dije que no que no lo quería así este fue el diseño que yo escogí porque fue el diseño que tenían en la página y lo tenía literalmente así de este color miel pero pues en la foto se miraba pues muy bonito y pues ya el que me llegó pues no está tan bonito cuando yo lo mandé a pedir como te digo lo pedí número 2 que se me hace un número muy pequeño para el número 2 se me alcanza a mirar este lo pedí liviano está muy liviano pero desafortunadamente pues no tiene un buen sonido entonces para mí una de dos o me quedo con él o lo regalo o va a ser muy difícil sacarle un buen este una buena un buen dinero como es muy difícil que le saque lo que yo le invertí o lo que yo pagué por él otra cosa que no me gustó si miran es este detalle de aquí no es rasguño ni nada no es de que yo lo haya maltratado nada esa es una vena que corre desde aquí ahí sigue la vena ahí sigue la vena y llega hasta aquí es una vena que sube llega hasta aquí esa vena pues se mira muy fea en el guitarrón ahí está miren se mira muy fea y no me gusta como me lo mandó no me gustó pues como me lo mandó porque pues es una madera muy sencilla miren una madera muy muy sencilla de tiro te enseño una madera bonita te voy a enseñar este guitarrón que tengo aquí mira mira esta es una bonita madera esta es una bonita madera que escogieron para este guitarrón si lo miras y te va a mostrar el pequeño detalle mira aquí no hay ningún detalle aquí y este guitarrón ya está viejito se supone pues que que si estás a ordenando un guitarrón pues lo que quieres es que te llegue bueno que te llegue bonito pues y como te digo tiene ese detalle aquí en en la espalda en el cajón perdón y luego tiene este otro detalle de aquí aquí tiene otro miren la madera es una venita de madera aquí y pues son cosas que como te digo el día de mañana si yo quisiera vender este guitarrón pues no le voy a sacar nada de beneficio otra cosa que el barniz está muy muy liviano muy ligero este y pues pues no 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 valió la pena en mi caso en mi caso que me está pasando en mi situación este haber invertido ese dinero y el día de mañana voy a hacer otro video relacionado con la viguela porque mandé a hacer un par mandé a hacer la viguela y el guitarrón y la viguela tiene un poquito de más detalles no tiene muchos pero también como te digo si el día de mañana mandas a hacer un guitarrón pues escoge un diseño que te guste porque está este diseño por ejemplo está este otro diseño que es el del guitarrón que te acabo de enseñar este es muy tradicional este diseño y luego está este otro diseño que lo tiene lo tiene la viguela miren reguilete y pues ya de ahí pues hay opciones diferentes que que puedes tú tomar en cuenta para para mandar a hacer tu guitarrón o tu instrumento pero como te digo pues estos son pequeños consejos que a lo mejor te pueden ayudar si vas a ordenar como te digo si estás en California o en Estados Unidos pues puedes ordenarlos y tomar estas cosas en cuenta que pues a lo mejor te pueden ayudar a tomar la decisión de 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 cuando ordenes un guitarrón tener una buena decisión para o ser detallado en lo que vas a pedir en tu guitarrón y y un consejo pues no hay no hay no hay mejor guitarrón que puedas comprar que ir a calarlo y sentirlo y sonarlo tú con tus propias manos cualquier instrumento no hay como ir a calarlo y que te guste y que lo sientas y que lo cales es el mejor consejo que te puedo dar así que saludos a todos los músicos que estamos ahorita en cuarentena y pues descansando aquí aprovechando un poquito el tiempo y pues aquí los dejo con este video saludos a todos los compañeros músicos del mariachi que ya estamos ya no surge porque se acaba la cuarentena saludos